¡Canon! ¡Canon! ¡Deckinay no! ¡Canon! ¡Canon! ¡Sinchireban! ¡Kimi! ¡Kara! ¡Tasta! ¡Cotae! ¡Dakara! ¡Egao! ¡Teuco tuyo! ¡Egui! ¡Nuhote! ¡Shin! ¡Siranai! ¡Sejkai! ¡Ah! ¡Ah! Muy buenas a todos chicos y chicas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien Me has comentado el capítulo número 6 de Bokutachi En fin, ¿qué pasa en el último capítulo? En el capítulo 5, pues... Ups, me fui sin querer ¿Qué pasa en el capítulo número 5? Pues... Pobre Nayuki tuvo que trabajar como negro Lo del sujetador me hizo gracia Después de los masajes Es que fue... Ya, hostia, puta Pobre Fumino Pobre cosita plana Ay, Dios, en fin Después, con lo de las situaciones De los masajes, pues... Pues, 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 pues Y que aguantas a Senpai mucho el masaje Pues ya, me digas tú Que descubre Takamu En fin, que en este capítulo Creo que nadie subió En su posición Creo recordar Que yo recuerde Nadie subió en su posición Creo que se quedaron En la misma posición En la que quedó primero Takamoto Después la Senpai Después Ogata Después Fumino Y después la Senpai Quiero recordar, eh Lo puedo ver aquí ahora Pero lo vemos, si es Antes de grabar Ya, publicidad de casco Me gusta Eh, avance vinta Ah, si, avance Uff Vale, eso lo he puesto yo, ¿vale? Lo he puesto que en primer ataque Mota, segundo Kuminami Senpai Tercero, subiendo Fumino A ver, es polvo de los pechos Y no compite con lo gata, ¿vale? Y quinta Cruz Es que no, está haciendo Ahora Ha decidido bajar Empezar bien Pues lo bajamos Así En fin No conocen la voluntad de X Como no puedo usar el baño En el apartamento Acudo a un baño público En pleno invierno En el camino Nos encontramos con Nariyuki Y la mitad del invierno Y Asumi Fue a la semana juntas Los dos ardientes y celosos Pueden transcribir Secretos con Nariyuki O jugar en un baño de agua Nariyuki y Otoko Continúan nerviosos Con las dos voces roncas Unos días más tarde Se realizará Una entrevista simulada A mediados de invierno Umino y Rizu Bueno y gata Están Estaban Completamente fuera de contacto Con la pregunta De pleno invierno Que golpeó sus debilidades Y el de Nariyuki ¿De qué habla En pleno invierno? Bueno Aquí estamos viendo A Kurosu Sensei Madre mía Por favor ¿Cómo me voy a gozar Este capítulo? Vamos a ver Que creo que van a subir Aquí todas La posición Vamos a ver A competir Todas Un puesto Bueno aquí viene Vamos a A Kurosu Sensei Kurosu Sensei Está cabreada En plan de Kurosu Pues así Pero bueno en fin Vamos a ver el avance Ya que lo habéis silenciado Bueno aquí estamos Para empezar Viendo a Gata Y a Fumi En plan de Próximo episodio Comprendieron Las intenciones De X Enseguida Dios mío Yo con esto Es que ya gocé Kurosu Sensei Siendo monoseado Por Kumi En plan de Muriéndome Asangrado Ahora mismo Por la nariz Vale aquí Más cosas Enseguida Nerviosa Va a subir las dos Le he puesto Ya lo veo bien Si ya velo No puedo gritar Porque ya es tarde Ya Más de Espera Tengo que continuar Con la una y cierta Mañana Pero es que Bien Que potencial Madre mía Espera En 14 segundos Que no he visto El entero El video entero No lo he visto Este video No lo he visto Pero bueno Lo vamos a gozar Ya os lo digo Lo vamos a gozar En fin He empezado Kue Kusuyo 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 Está disminuando Y ¿Y se están dejando? Vale Bueno Se encuentra con el Yuki Está relajando A la otra Kusuyo ¿Y se está dejando? ¿Y? ¿De dónde habéis sacado Esa ropa interior Los humanos De Nariyuki Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Dónde han sacado? Está asustado Vale Creo que es la ropa interior De la Sensei ¿Cómo han cogido? A ver La niña lo entiendo Pero el niño ¿Cómo ha cogido la ropa? Mira Como no se han bañado No entiendo No entiendo Cómo lo han conseguido Vale Obviamente Kusuyo Senpai Kusuyo Sensei Está en plan De Se quiere morir Está Está Que está muerta Por dentro Y que va a matar Ogata Pensaba que Ogata Está haciendo Una entrevista Está haciendo Una entrevista Kusuyo Sensei Está haciendo Una entrevista A Ogata Fumino A las dos A ver Bueno aquí Parece ser que Se ha reunido Con el Yuki Mira eso A ver A ver ¿Por qué estás Sensei ¿Por qué estás En otra generación? ¿Por qué? Como apenas Se te nota el pecho Tampoco Ya Te entiendo No el Yuki Bueno aquí estamos viendo Takemoto La única que ha faltado Para aparecer Porque me han aparecido todas Dios mío ¿Por qué está En modo Indie En modo China ¿Por qué En modo China? Vale Me quiero morir Me quiero morir Ahora mismo Oh Dios mío Demasiadas cosas Demasiado potencial En fin Así que nada más Perdón que se ha cortado Pero es que Quería hacerlo Antes del avance Pero no he podido Se había salido Lo cual me sorprende Porque es que Mira es que yo Voy a pasar Fijarme en la historia Porque cuando me fijo En la historia De aquí En Bokumen Espérate Vale Cuando me fijo aquí Los por la mañana Ya me ha pasado Me ha pasado lo mismo Que me fijo por la mañana Y es que sale esto Bueno esto ya sale Desde hace días Creo yo Pero sale del web Vale Y yo tengo un plan de Ok No me he meto al twitter Porque siempre se me olvida Y claro Lo veo Después cuando yo Yo estoy aquí A las 2 O así Lo miro O a las 12 Y ya salí yo En plan de En serio En fin Así que pues Ya voy Yo sueño Ahora sí Tengo sueño con razón Porque es tarde Así que nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima